¡Levándome! ¡Un baile perfecto! ¡Vamos coloreando el mundo con amor! ¡Vamos a iniciar el programa con este video! ¡Que a tu lado feliz te estaré! ¡Sin lo plan y sol! ¡Pasan mis días y dolor! ¡Sin lo plan y sol! ¡Solo aumenta mi dolor! ¡Sin lo plan y sol! ¡Sin lo plan y sol! ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en el baile de Cuautitlán, donde se va a estar presentando una gran agrupación. Ellos son Viento y Sol, de hecho estoy aquí con ellos. ¿Cómo están chicos? ¡Hola! ¿Qué tal? Somos amigos de Viento y Sol y aquí estamos aquí en la espera ya casi de empezar. Invitamos a toda la gente por aquí en Cuautitlán y en todos los lugares aquí en sus vecinos. Que se vengan a pasársela muy padre, muy a gusto aquí para que escuchen todos los temas de Viento y Sol. ¡Los invitamos! ¡De hecho acabamos de ver el previo a este evento! ¿Se estaban preparando? ¿Estaban escuchando cómo sonar el audio? Sí, sí, se escucha muy padre, pero muy padre para todos, para que se vengan y escuchen todos los temas bonitos, bonitos. Todos estamos bien listos, ya bien puestos al 100. Bueno chicos, pues los dejo que se vengan a cambiar y después de que salga su actuación, los espero aquí para hacerles la entrevista formal. Claro que sí, en un ratito más estamos con ustedes. Sale, aquí los esperamos. ¡Ánimo! ¡Regresamos! ... ¡Aconada! ¡Regresamos! ¡Gresamos! ¡Gresamos! Oh, oh, oh Ya se va a casar tu novia En el periódico le dio Donde se anunció su voz Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Que lastima Bendigo a Dios ¡Escuchas fuerte, dice! Cultivas noticias Fuerte, fuerte, ¿por qué? Porque hoy se va a casar Con el que nos dio Qué bonito Mi última noticia En casa y no es por el dolor Calla en su mirada Olor y recitación Y al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima Te digo yo todo Última noticia Soy Todo es fuerte porque Hoy me voy a dejar ¿Con quién? Qué único Y últimas noticias Ella se ve su nuevo color Hay en su mirada Amor y reciclación Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias el ensayo para toda la gente romántica dolorida Vámonos Que se les quite el preguicito Vamos a movernos sobre el grito para las chicas solteras Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo estoy aún con tanta gente a mi alrededor Oh, 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 oh Yo sigo solo ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este mundo incierto ¿Dónde vivo yo? Lo único que quiero Eres mi amor Tú, mi amor Tú, mi única verdad Y si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Este amor que te tengo Si estuvieras conmigo Oh, oh, oh Pero estás tan lejos Ah Y si estuvieras conmigo Yo estoy bailando Eso bailando Solo Que solo estoy Quisiera tener alas Y volar a ti Y echarme tiernamente Entre tus brazos Y a tu lado Empezar de nuevo A vivir A vivir Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Este amor que te tengo Si estuvieras conmigo Pero estás tan lejos Pero estás tan lejos Y todo el tiempo Con los manos arriba Los manos arriba Si se levantan los pies Arriba 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 Eh 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 Cuando lloras Sé aquella vez Cuando duelen para que Cada día Que estás Se te doy Y todo tu fin Ahora que te lo Es un Oh Espera Si No 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 Que Hos No 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 Todo ahora es soledad, porque terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, no sé por qué, que a tu lado feliz estaré Te ilustrarán mi sol, pasan mis días sin amor Te ilustrarán mi sol, solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad, porque terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, no sé por qué, que a tu lado feliz estaré Te ilustrarán mi sol, pasan mis días sin amor Te ilustrarán mi sol, solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad, porque terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, no sé por qué, que a tu lado feliz estaré Te ilustrarán mi sol, pasan mis días sin amor Te ilustrarán mi sol, solo aumenta mi dolor Te ilustrarán mi sol, pasan mis días sin amor Amigos y seguimos aquí en el baile de Cuauhtitlán Iscali y ya me encuentro con esta gran agrupación, ellos son... Chicos, ¿cómo están? Qué gusto verlos aquí otra vez de nuevo en el baile. Muy contentos con este magnífico público, como siempre, que nos recibe con los brazos abiertos y muy contentos de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Pues, ¿qué tal? Nos la pasamos bien padre aquí con ustedes en el evento, pero también vimos que presentaron su nuevo material, este sencillo, ¿cómo se llama? Claro que sí, por ahí traemos un sencillo que se llama Tú no sabes nada del amor, por ahí está el videoclip, ya en las redes sociales lo pueden visitar, nos pueden consultar toda la información acerca del grupo, el tema se llama Tú no sabes nada del amor, lo canta Rodrigo, por ahí para que te platique un poquito del tema, él es el que canta esa canción y pues se las encargamos a toda la gente que nos está viendo. Bueno, pues vamos a preguntarle a Rodrigo, ¿qué tal este temita? ¿Te gusta? ¿Cómo te sientes cuando lo interpretas? Claro que sí, primero que nada, buenas noches. Pues sí, es un tema para toda la gente romántica, ¿no? Sin perder el estilo del grupo, algo bien bonito, romántico, para toda la gente enamorada. ¿Qué tal? ¿Y ustedes qué me pueden contar acerca de sus presentaciones? ¿Dónde van a estar? Ahorita todo diciembre, gracias a Dios tenemos mucho trabajo, nos están contratando por muchos lugares de toda la República Mexicana, hemos estado, ahorita todo diciembre va a ser aquí en México, ya entrando el año, descansamos unos, una semana, y nos vamos a Estados Unidos a seguir con la gira y luego para Sudamérica también, vamos para allá, para Argentina, para Buenos Aires y allá para todo aquel lado, todo lo que es Centroamérica también, que es Belice, muchos lugares vamos a estar por allá trabajando, gracias a Dios, bien que solo andamos en muchos lugares. Pues qué gusto que ustedes sean una agrupación muy solicitada, que tengan la agenda ya llena para este fin de año y iniciando el próximo también. Sí, no, ahorita andamos, gracias a Dios, este, tenemos mucho trabajo, y a todos ustedes que nos contratan, ahí estamos, este, les vamos a dejar aquí unas tarjetas para que nos llamen y pidan los temas de los Amigos Viento y Sol, como el tema nuevo que tú no sabes nada del amor, el video, ya está con Rodrigo, y está otro también que se llama, yo te extrañaré, también ya están ahí los videos listos ahí en el YouTube para que los chequen, les encaramos que hay Viento y Sol para tus Amigos Viento y Sol de Irapuato, Guanajuato, los saludamos, creo que sí. Claro que sí, y nos pueden dar sus redes sociales para que la gente les puedan dar un link, las redes sociales. Claro que sí, por ahí tenemos nuestra página, es www.grupovientoysol.com, y por ahí pues todas las redes sociales, lo que es YouTube, Facebook, Twitter, por ahí puede consultar todos los chismes, lo que se está cocinando, lo nuevo, y pues les encargamos, les encargamos a toda la gente que nos apoyen por ahí en las redes sociales. Claro que sí, pues ya lo oyeron, gente bonita, ellos son el grupo Viento y Sol. Hola que tal, nosotros somos La Oración de México, y queremos mandarle por ahí un saludo para nuestro compadre Videonemesis Televisión y el programa Estrellas Musicales, La Oración de México. ¡Gracias! 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 Seguimos aquí en la finca Las Palmas y ahora me encuentro con una gran agrupación! ¡Ellos son... ¡La Oración de México! ¡Vean! ¡Bienvenido muchachos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Preséntense! ¡Gracias! Bueno, pues... Vamos a iniciar desde este punto. Vamos a presentar al maestro. Mi nombre es Julio César Tatea y soy el baterista de La Oración de México. ¡Continuamos! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Antonio Otoni Barrios por ahí para saludos para toda la gente que nos está mirando. Gracias. Mi maestro, mi brazo derecho. Vicente Gómez, bajista de La Oración de México. De este lado también tenemos a un nuevo integrante, nuestro amigo. Jesús Gallegos, a sus órdenes. Yo toco la guitarra aquí en La Oración. Hola, buenas tardes. Armando Chávez, Teclados de La Oración de México. Y bueno, pues, amigo de siempre, Máster García, aquí líder de la agrupación La Oración de México. Estamos a la orden, Claudio. ¿Le tocó el papel más difícil? No, pues, yo creo que es el más bonito. Es el que... el que a todos nos gusta estar. Sí, pero sí es una gran responsabilidad. Pues qué bueno tenemos aquí, en este espacio de estrellas musicales. Y también, amigos, tenemos aquí un gran invitado. Él es un locutor. Les presento a José Ceballos. Hola, ¿qué tal, estrellas musicales? Primero que nada, para el grupo La Oración, muchas felicidades por lo... Hoy es un día especial para todos ustedes y al del músico. Muchas felicidades. Gracias. Sigan los éxitos para todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues, vamos a seguir la entrevista. Claro que sí. Eh... ¿De dónde son originarios ustedes? Bueno, pues, mire, el grupo está fundado en Coyotepec, Estado de México. Pero tenemos, pues, integrantes de diferentes zonas, de diferentes municipios del Estado de México. Por ejemplo, tenemos gente de Cotlán, Iscali, gente de Tlanepantla, gente de Coyotepec. Armando y yo somos de Coyotepec. Aquí nuestro maestro de Iscali, Iscali, Tlanepantla y Cotlán, Iscali. ¿Hace cuánto tiempo que se fundó la agrupación? Hace cuatro años. Hace cuatro años, en el 2012. Es un enorme gusto para los que viven en Coyotepec. Es un gran pueblo de músicos. ¿Y qué sienten, qué representan el ser de Coyotepec? Pues bueno, eso lo va a contestar el maestro Vicente Gómez. Bien. Eh... Yo tengo un año y medio con la grupación. Este... Tocar esta música, eh, representa un gran reto. Ya que... Muchos compañeros que no tocan este estilo, eh, consideran que es un... Es un... Es un estilo simple y fácil. Pero gran error. Esto es un reto muy grande para los que tocamos rock. O venimos de rock. Es un reto y una gran responsabilidad de darle el carácter y el sentimiento a esta música. La oración en México, eh, con los cambios que ha habido últimamente, pero los que estamos ahorita, gente comprometida, gente con deseo de hacer algo en este medio. Y seguramente con esfuerzo, con responsabilidad, con un decálogo que tenemos preestablecido, eh, seguramente llegaremos a hacer algo importante. Excelente. Yo los veo que vienen bien guapos. Hasta me puse el uniforme, miren. Sí, está bien. Muy bien. Excelente. ¿Quién les diseñó sus trajes? Pues la verdad, este... Eso... Esos los acabamos de comprar. No lo decimos en donde porque ya pasó el martes, ya, ¿só? Pero, este... Pues fue para... Precisamente para este evento, en este día de Santa Cecilia, pues estamos estrenando vestuario. Y pues con la mejor de las vibras. Una pregunta. ¿Por qué la oración de México? Bueno, pues como su nombre lo dice, es por algo celestial. Directamente es por cosa... Cualquier cosa de Dios. O sea, creo que lo principal, siempre que uno se levanta, uno se adora, bueno, al menos en mi caso, siempre uno da gracias a Dios por... Por un día más, terminarlo, iniciarlo. Y pues sí, va enfocado directamente a lo religioso. ¿Cuántos sencillos llevan hasta el momento? Llevamos dos. Llevamos dos. El primero fue Toda la Vida Te Amaré, en el 2013. Y ahora, este, Aroma de Mujer y Canta Canta, posteriormente está por salir, en el 2016. ¿Cómo los ha recibido la gente, su público? Pues, acá nuestro amigo Tony, él es el coqueto. ¿Cómo te conteste? No, pues mira, la verdad que estamos bien contentos con el recibimiento que hemos tenido del público. Esto creo que todos los músicos nos lo ganamos. O sea, definitivamente, siento que nosotros al presentarnos en cualquier lugar, cualquier lugar que sea, nos subimos al escenario con esa idea de ganarnos el cariño del público. Afortunadamente, lo hemos conseguido. Nos ha ido muy bien en todos los eventos. La gente, nosotros hacemos que nos apoyen de la manera que nosotros queramos. La gente canta, la gente aplaude, la gente grita. La gente se mete de una forma, la verdad, bien bonita con nosotros. Pero te repito, eso creo que nos lo ganamos. Y con toda la actitud que tenemos nosotros al pararnos en un escenario, cualquiera que sea, creo que nos da resultado para que esto sea así. Excelente, me da mucho gusto que la gente los esté recibiendo bien. Pero, ¿alguna de las fans ha aventado algo al escenario? No sé, ropa interior, algo así. No, este, maestro, ¿qué nos han aventado? Botellas. Botellas. Unos platé, bueno. Ese es el maestro, el que siempre está en la batería. Él es el que recibe todos los billetes de 200, de 500. Le pasan ahí el escorche. Falso. Pero falso. Sí, no, no, no. Yo creo que hasta la fecha no nos han aventado nada. Y pues ni nos vayan a aventar nada porque, este, voy a hacer cerveza o piedras, no, no, no. Jitomates. Jitomates, no, no, no. Este, yo creo que hay un respeto muy importante con los fans y también con los amigos que nos admiran, que nos van a ver en nuestras actuaciones. Yo pensé que al Coqueto le aventaban cosas. No, 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 no. ¿Por qué Coqueto? No sé, mis compañeros, esa es la idea que tienen. No sé, será porque a mí me gusta interactuar mucho con la gente siempre en las redes sociales. O sea, yo me desplego de una manera, este, bonita, ¿no? Siento porque es una manera bien importante de nosotros atraer más público, que conozcan un poquito más de la oración de México, en este caso individualmente de mí. Y después de cada uno de mis compañeros, en base a sus redes sociales también. Y, pues, no sé, realmente, eso creo que lo tendría que responder el máster o no sé quién. A ver, díganos la verdad, ¿por qué Coqueto? No, 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 no. Pues es que, este, a él le gusta mucho tomarse las fotos acá. Este, tiene un club de fans. Tiene un club de fans, este, una página especialmente para su club de fans. Y digo, pues, es que le gusta tomarse las fotos. Le dije, ahí en las palmas, te tomas con todas las fotos que quieres. Pero que no les robe a ustedes tan poco imagen, ¿no? No. Que les dejen algo. Mire, yo creo que lo más importante, Claudia, es precisamente que los muchachos, este, pues, ahora sí que interactúen, ¿no? Bien dicho. O sea, a mí me gusta que sean animosos, que no todo me lo dejen a mí. También ellos tienen mucha participación en esto. Creo que eso es lo que, lo que me caracteriza de darles mucha participación. A lo mejor igual por eso, dicen por ahí algunos excompañeros, a lo mejor por eso también abusan de un servidor, precisamente porque les doy la pelota cada ratito y, pues, este, ya no la quieren regresar después, no sé. Pero aquí, aquí hay oportunidad, aquí sí hay, aquí sí es, este, hay democracia. Ahí es lo que ellos decidan, también su opinión cuenta muchísimo. Lo más importante de ustedes, arriba de un escenario, ¿qué es? Lo más importante para nosotros es que conectar con el público y que lo que nosotros interpretamos de alguna manera toque en los corazones de las personas y llegue a ellos, este, nuestra intención siempre es con todo respeto para la música que interpretamos, eh, poder, pues, estar ahí, ¿no? Ahora sí que nos debemos al público y por el público somos. que el que la gente, cuando estén en un escenario, eh, canten sus canciones, eh, ya que tienen ya de tiempo, ¿qué, qué significa? Hay una alegría, supongo yo. Híjole, pues, yo creo que ese es el, precisamente, el objetivo de todo, de todo grupo, de todo artista, el que, pues, las letras, las canciones propias sean cantadas por la gente, o mínimo, pues, que las conozcan, que nos pidan, que nos digan, oye, cántame toda la vida Tamaré, cántame, por favor, Aroma de Mujer. Es, eso es muy bonito, para nosotros representa muchísimo, quiere decir que, que estamos haciendo las cosas bien y que no nada más la gente nos etiquete con los covers, con las canciones de los grupos del recuerdo, sino también que vean que poco a poquito también nosotros tenemos capacidad y calidad de hacer cosas propias. ¿Actualmente qué sencillo están promocionando? Aroma de Mujer. ¿Cómo les está funcionando ese tema con el público? Bastante bien, de hecho, este, pues, yo creo que ese es el tema que, precisamente, estrellas musicales, también por eso nos tomó en cuenta por esa canción, a lo cual agradecemos a VideoNameses Televisión, a la producción, a ustedes como, como conductores, y, pues, estrellas musicales, gracias por darnos la oportunidad de difundir el tema que estamos dando a conocer, Aroma de Mujer. Pues, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en el programa. ¿Qué les parece si nos tocan un tema? Claro que sí, lo vamos a cantar. Muchachos, ¿cómo ven? ¿Y una vez? ¿Sí? Sí. Vamos a continuar. Besos. 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 Me he perdido Entre los brazos De una mujer Que me brinda Su confianza Y todo su ser Me he perdido Como un chiquitito Me dejó querer Ella supo Conquistarme Con su forma de ser Me he perdido Y no lo puedo negar De esa mujer En sus ojos Sus tiernos labios Ese pelo Que me enreda Y se pega En mi piel Aroma de mujer Aroma de mujer Para nadie se necesita Sabor a miel En vueltas rosas Pareces una diosa Con todo el poder Aroma de mujer Me sale a gloria Toda tu piel No hay en el mundo Ser más divino Una mujer La oración La oración Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Sus ojos Sus tiernos labios Esa mujer 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 Muchachos, qué tema tan padrísimo La verdad es que a mí me encanta Pues muchas gracias, la verdad Pues es lo que estamos promocionando ahora Yo insisto que cuando usted lo escribió Estaba loca y perdidamente enamorado Pues sí, la verdad que sí No es que tantas muchachas que se ven en el metro En la oficina, o sea, imagínese Está uno así, una huele bonito de un aroma Y ya no sé, bueno, para dónde dice Parece uno perro de carnicería O el patente para todos lados Pues sí, no, sí, y pues la verdad Y luego imagínese, o sea, llevan el pelo bien bañaditas Las maestras de la escuela Las secretarias, las estudiantes Imagínese, ¿no? Y luego pues, este, bien vestiditas Muy bien, muy, muy propias Es un, pues más que nada Es un honor haberles compuesto esta canción Para ellas Para todas las mamás también Porque hay mamás muy bonitas Que se van a la oficina a trabajar Y siempre se van bien arregladitas Creo que la agrupación de la oración Es una agrupación grupera Con temas del ayer Un grupo muy romántico Sí, claro que sí Bueno, pues definitivamente Nosotros nos consideramos 100% gruperos Definitivamente Esto es lo que en realidad es la onda grupera Con todo respeto a los demás comentarios De los compañeros Que ya, bueno, pues ya han metido Este, digamos, se han metido ahí las bandas Se han metido ahí, pues los norteños bandas Y pues no, lo grupero es esto Esto es lo grupero Lo de los 70's Lo que nos dejó el maestro Rigo Tobar Por ahí agrupaciones como Bukis, Pasteles Verdes, Ángeles Negros O sea, esto es la verdadera onda grupera ¿Y por qué cantar música del ayer? Bueno, pues precisamente Muy buena pregunta Es la primera vez que alguien nos lo hace Y pues miren, vamos a contestar ¿Por qué? ¿Por qué cantar música del ayer? Precisamente porque Pues ya la que está de moda Está el mercado Para empezar está muy saturado Está muy saturado el mercado Y pues la verdad La música de ahora en las letras La música tal vez está bonita Pero sin esas letras agresivas, violentas Sobre todo que no La verdad no comparto esas ideas ¿No? Con todo respeto a la gente Que nos está viendo Y van a decir que pues Que cursis, ¿no? Este, pero es la verdad O sea, honestamente Preferimos darle difusión A la buena música A la bonita música del ayer La que fue de nuestros padres Abuelos o tíos ¿Los temas más románticos De Grupo La Oración ¿Cuáles son? Pues definitivamente Las que nosotros hemos grabado Definitivamente O sea, es toda la vida Te amaré Aroma de mujer Y pues próximamente Vamos a complementar el disco Y es que la música romántica Nunca pasa de moda Siempre está vigente Siempre la gente La está pidiendo Pero ¿Cómo les responden Sus fans Cuando ustedes Estuvan al escenario Y recuerdan Este tiempo tan bonito A esas personas Con sus canciones? Pues definitivamente Yo creo que nuestro Público mayoritario Los maestros aquí Van a estar de acuerdo conmigo Es precisamente La gente adulta Los matrimonios O hasta noviazgos Y pues nos da mucho gusto Que también al contagiarse Tanto romanticismo Ya en los eventos En las ferias En donde trabajamos También muchos jóvenes Que gracias a los discos O ahora con la magia De la tecnología De internet y todo eso Ven lo que tocaba Precisamente nuestros ídolos Los gruperos Entonces Ya ver un grupo en vivo Con este tipo de canciones Pues caramba Ya les dan ganas de bailar Y por qué no De enamorar A la chavita Que ya andaba por ahí Rondando Y pues aprovechan Aprovechan la música De la Oración de México Para ligar Para en ese momento Bailamos Y pues sí Si les Yo digo que sí Les dicen que sí Lo bueno es que la gente Se identifican con su música Que se la solicitan Porque yo los he visto Tanto Y la verdad es que Cuando están Cantando Están interpretando En los bailes Esos grandes temas Pues la gente se ve muy feliz No se ve aburrida ¿Cómo se sienten ustedes Con esto? Pues más que nada Hay de dos De dos públicos El público Que va a bailar Precisamente Estas canciones Que las van a recordar Pero también Existe el público Que Pues va a tomarse La foto O el video Y hasta A nosotros nos gustaría Que todos se pusieran a bailar Pero ya últimamente Vemos muchos flashes En Arriba del escenario Se ven todos tomando O sea nosotros Quisiéramos que Que bailaran En lugar de estar filmando ¿Verdad? Que eso lo dejaran A los profesionales Que dejaran A los medios De comunicación Pero pues También se quieren llevar Su recuerdo ¿Verdad? No nomás con la oración Creo que cualquier grupo Banda No sé Hasta sonidos Un saludo a todos Los compañeros también De este medio Y pues Ya mucha gente Ya no se dedica a bailar Ya nomás a filmar Con el famoso celular De sus temas más románticos Hay uno en especial Aroma de mujer ¿Quién escribió? ¿En qué consiste la canción? ¿O a quién va dedicada? ¿O algo así hubo? Bueno pues Es una inspiración De un servidor Y pues La compuse Hace muchos años Y va dirigida A toda la mujer O sea A todas las mujeres No especialmente A una Me han preguntado Que si fue De alguna exnovia Este Alguna pareja No, no, no Es definitivamente Yo creo que Se inspira uno Cuando ve a uno Un estudiante Que tempranito Se levanta Se va a la prepa No sé A la universidad Las secretarias Las empresarias Este Verlas bonitas Así Pues este Y bien peinaditas Y oliendo a perfume Y bueno Pues ahora sí que A todas esas lindas mujeres De ahí viene De ahí viene la inspiración Pues yo les deseo Mucho éxito Con este tema Porque es un tema Muy llegador Un tema Cuando yo lo escucho La verdad Hasta se me dice La piel Porque El sentimiento Con el que lo interpretan Muchas gracias Pues sí Este Miren Aquí Igual queremos Reiterar La invitación Para todos Los amigos De las mayordomías De los promotores Empresarios Medios de comunicación Que nos están abriendo Las puertas Precisamente Por el tema De aroma de mujer Ya igual Toda la vida Tamaré nos ayudó Pero yo creo que ahorita Aroma de mujer Nos está abriendo Las puertas En muchos lugares En Puebla En Tlaxcala En Morelos En el Estado de México Estamos iniciando La promoción Y este Vamos a Hidalgo El Estado de Hidalgo Igual allá Ya este La conocen Entonces pues Eh Ahorita con la incursión Igual de Del nuevo guitarrista Y también con nuestro Nuevo baterista Pues caray Yo creo que Le estamos imprimiendo El sello De la oración de México Pues excelente Que tenemos aquí Nuevos integrantes Que esperemos Que los fanos Reciban con Medios abiertos Con muchos besos Apapachos Pues sí Este Bueno pues sí Este Muchas gracias Por habernos Pues invitado Esperamos Que Pues nuestra participación Le agrade Aquí al máster A toda la gente Nosotros estamos Pues lo más Disponibles Para Para Pues para seguir tocando Vamos a una Este A una cosa muy importante Que son las redes sociales ¿Dónde los pueden Contratar? ¿Dónde lo pueden Seguir sus fans? Bueno pues Eh Sí Eso es muy importante Gracias Bueno Tenemos Nuestra página Oficial Que es La oración De México Original Esa es la página Del grupo Y es administrado Por un servidor Esa página Es administrada Por un servidor Y bueno pues También El Face personal Me encuentran Como José Luis García La oración De México Original Y pues Los compañeros Encuentran también Ahí etiquetados Igual en las portadas De las páginas Ahí Encuentran por ejemplo Al maestro Julio César Tapia Ahí está Para las que quieran Agregarlo Ahí A todas las muchachas Que quieran Está soltero Solterito Solterito Es el compromiso Así que Ahí está Julio César Tapia Nuestro maestro En la batería A nuestro amigo Tony Tecladista de la oración Así lo pueden encontrar Lo etiquetamos siempre Entonces Maestro Vicente Gómez También Vicente con Z Igual como la oración De México con Z Ahí está el maestro Y también lo pueden contactar Este Nuestro amigo Jesús Gallegos También Y también Nuestro El maestro de los teclados Armando Chávez Así que Al que quieran Al que más les guste Hay muchachas Pues ahí agréguenlo Y muchachos También alguna reclamación De que les bajó Alguna novia También ahí están Nosotros no escondemos nada Ahí está todo lo que quieran saber De la oración Fotos Videos Chismes Quien salió Quien debe Ahí todo Ahí todo se enteran Ahí también Nosotros no tenemos Nada que ocultar Y pues ahí estamos En las redes sociales En Youtube También Instagram ¿Tenéfonos en los que se les pueda contactar? Bueno Directamente con su servidor Es Es 5528-25-08-05 Y el 55-13-94-34-14 Ahí yo les contesto personalmente Y pues agradecemos a los empresarios que nos hablan A los mayordomías A nuestros clientes Que siempre se dirigen con un servidor Para cualquier tipo de contratación Bueno pues ya acaban de escuchar Cuáles son las páginas de redes sociales Los números telefónicos para que llamen Y recuerden que estamos con el grupo La oración de México Vámonos con otro musical Claro que sí Había una vez Una parita Que se lavaba Se puso en la mente Es que hacía la mente La que hacía A otra mujer Aún así se adoraban Saben Saben Hasta donde picaban Era su amor No te importaba Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que te diría la verdad Me dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre Se entregó El bajo solo Sino un amor Y ella solo Sino un amor Arrepentida Y llorando Por su amor La oración La oración Había una vez Una pareja Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente 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 A otra mujer A una sucia Adoraban Que se amaba Y sabe que Dios Hasta donde pecaba Que es amor No te importaba Todo se terminó, todo ha quedado atrás Y en ese momento, no diría la verdad El decono que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó El vaca solo, sin un amor, y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su herido Arrepentida y llorando por su herido Hasta dos, pero cinco, y ellos no me van a dejar mentir O sea, fue algo muy, muy bonito Eso es de lo mejor que nos ha sucedido Y bueno, también hay cosas desagradables Luego hay ocasiones en que va uno a los eventos Y pues no faltan los amigos de los jenos Algunos aparatos, hasta cositas por ahí se nos han perdido Perdido, no sé, hay algunos habitamentos Se nos han perdido Y pues es la verdad, por ahí quien trae mi batería Sí, porque sí, sí han sucedido cosas desagradables Pero son parte del espectáculo O el alcohol en exceso Sí, maestro, esa vez cuando Por una canción nos estaban insistiendo Insistiendo y no estaba contemplada en el programa Y la tuvimos que tocar a la de fuerza Porque si no, era ya una agresión contra el grupo De hecho, pues a mí me aventaron una lata de cerveza Y pues tuvimos que cambiar el repertorio Para cantarle a esa persona Y luego, pues, lo más curioso es que el señor No era ni mayordomo, no era ni de la fe, no, ni un peso había aportado Pero era un borrachito necio Entonces, pues, a complacerlo, ni modo, a eso vamos Pues sí, porque no puede dejar uno de complacer al público Como sea, él había entrado para verlos Y qué bueno que ustedes lo hayan complacido Pues sí, pues es que, de veras, que no nos quedaba de otra, ¿verdad? Pero nos cambiaron en ese momento el repertorio Y son cosas chuscas que yo creo que a la mayoría de los compañeros les ha pasado, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, a los grupos que tienen damas en la alineación de su grupo Pues les ha pasado que les han faltado respeto Les quieren dar besos a fuerza Se toman, no sé, quieren ver más allá de lo Dice por allá, pues, de lo normal Entonces yo creo que no, a algunos se quieren propasar Aquí cuando el único que se quieren propasar es con nuestro baterista, la verdad Es con el único que se quieren propasar O sea, quién sabe De veras, yo creo que, como siempre lo menciono en el escenario, que él es el soltero Sí, es el soltero, entonces por eso pues se emocionan y dicen No, sobre ese morenito No, yo creo que es por la forma en que toca la batería, ¿no? Sí, toca muy bien el maestro No, es que luego se pone nervioso de ver tanta muchacha bonita Maestro A ver, unas palabritas, maestro, por favor No, no son nerviosos, es falta de concentración, la verdad Por tanto, mucha chabón Ah, es eso, entonces Sí, no, pero todo bien, todo tranquilo, ¿viste? Pues estamos ya saben para echarle Por acá, ¿quién más nos falta? ¿Nos falta de entrevistar? Pues yo creo que me gustaría que el público, si ustedes me permiten, sus cámaras, las estrellas musicales y la producción de video, Nemesis Televisión, si me permite Me gustaría que cada uno de ellos se presentara y que dijera su oficio o a qué se dedica, también es muy importante Yo quiero que las fans y nuestros clientes que vean que en la oración de México no solo es en la música, sino también tienen otras habilidades y se dedican a otras actividades Digo, es muy respetuoso, ¿sale? Entonces, iniciamos con... Bueno, soy Armando Chávez, soy estudiante universitario y toco los teclados aquí en la oración Yo soy Chichol, bueno, Jesús Aparte de la música de aquí con los amigos de la oración, también me dedico a lo que es la pintura automotriz Soy Vicente Gómez, toco el bajo Toco en otros grupos Y compro y vendo lo que se deje Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Otoni, tecladista de la oración Yo soy estudiante, también voy en la secundaria apenas, acabo de entrar, acabo de parar la primaria Sí, en la nocturna Es cierto, no, yo soy taxista, además de ser músico y bien entregado ahí, pegadísimo a los teclados, me gusta muchísimo Mi nombre es Julio César Tapia, estoy de baterista ahorita, pero soy profesor de piano Estudié piano clásico en la Escuela de Bellas Artes aquí en Tultepec, y es mi oficio real Pues ya lo saben, para que cuando necesitan de sus servicios de aquí de los jóvenes, no nada más a la música, tienen otras profesiones Pues sí, y pues... Barbacoa los domingos también Bueno, hablando de Barbacoa y todo, no, sí, a lo mejor ahorita muchas personas que van a decir Mira, ahí está el chaparrito del máster Inicialmente, pues hace muchos años, comencé cantando en los camiones Es con mucho orgullo, digo, esto es un sueño de estar aquí con la Oración de México Tener un grupo propio es un sueño realizado Las canciones, el escenario, pero quiero que sepan que inicialmente, pues, empecé cantando en los camiones Con mi guitarra, vendiendo paletas ahí, con un muchacho igual, yo cantaba y él vendía paletas Y bueno, la cosa es de que nos dimos cuenta que podíamos hacerla, ¿no? Él pasaba a vender sus paletas y yo cantaba con mi guitarra Y yo no sabía pedir el dinero Ahora ya no me agarran las manos, ¿verdad? Ahora estuve que aprender a cobrar, porque pues alguien tiene que cobrar Porque el de los platos lo dejaba sin dinero Sí, el de las paletas se llevaba Ay, pues se nos está viendo nuestro amigo Cocuyula, así le decíamos Pues ahí, este, muchísimos años Y bueno, pues, a la par Como solista también, pues Igual estuve Y estoy todavía como Mr. Master Show Mucha gente me conoce en los bautistas Y pues lo que ustedes decían Igual en barbacoas, carnitas y todo Y bueno, pues, eso es lo que estamos haciendo Y, pues, también agradecemos la invitación De, pues aquí, sobre todo el recibimiento tan bonito De la finca Las Palmas, gracias Ojalá que ya vengamos a tocar aquí seguidito Seamos de base para aquí estamos A la orden, bautizos, cumpleaños, música Del recuerdo, de la bonita Ahí está Ya lo saben Una última pregunta ¿Cómo coordinan su profesión de músicos Con sus actividades, en sus otros trabajos? Pues yo creo que precisamente Ese es un tema también muy importante Creo que para todas las agrupaciones El ponerse de acuerdo para los ensayos Que no falten, digamos, si son siete, ocho elementos Y que nomás lleguen dos o tres Híjole, o sea, sí, sí, sí es difícil Pero precisamente aquí nosotros tenemos Que acomodar nuestros horarios, nuestras ajenas Y algo bien importante La disciplina, la conducta, maestro De tener siempre los horarios Y todo lo que se platica y se planea Que se lleve a cabo Aquí somos de los que decimos Hablando y haciendo Porque solamente así se logran los objetivos Si decimos que vamos a ensayar Pues ahí tenemos que estar Si decimos que a las once A las once, nada que hasta las once cuarenta y cinco Y para todo, no nomás en el ensayo También para las tocadas Por eso nuestros clientes, nuestros promotores Nos tienen mucha confianza Porque saben que siempre llegamos puntuales A la cita Y es que esa es la clave del éxito La disciplina Sí, es la disciplina Sí, sobre todo también tratamos de ser muy sanos En ese sentido tratamos de ser muy sanos Este, ser honestos Sobre todo igual Con mucha comunicación Cero vicios en el grupo Y tanto, tantas cosas por ahí que tenemos Para llevarles hasta sus hogares O hasta sus fiestas patronales La mejor calidad Y no que nos vean descompuestos Nos vean mal Y pues tratamos de ser Lo más disciplinados posibles Y sobre todo, como dijo el maestro Esta música del recuerdo Es precisamente porque A la gente le llega la nostalgia Así es Bueno, pues estamos llegando a la recta final De nuestro programa Quiero agradecer a los propietarios De Finca Las Palmas Que nos han dado la oportunidad De grabar aquí Este programa En este bello lugar Muchas gracias Bienvenida la señora Imelda Bienvenida señora ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios Me da mucho gusto Que nos haya recibido Que nos haya dado la oportunidad De estar aquí con ustedes Grabando este programa Que nos lo hemos pasado muy, muy bien Qué bueno Que se hayan sentido a gusto Y pues muchas felicidades Porque hoy es Día del Músico Gracias, gracias Muchas gracias Bueno, pues yo quisiera Que nos diera la ubicación La dirección Sus datos de contacto Para que la gente que quiera Aquí organizar sus eventos Pues pueda venir aquí Y contactar sus servicios Sí, claro que sí Es este La dirección Es Primera Cerrada De San José Puente Grande De Pozotlán, México Es Finca Las Palmas Este Aquí con la señora Imelda Rodríguez El teléfono 6577-1649 Pues ya nos lloran ustedes Finca Las Palmas Aquí Un video jardín Donde pueden realizar sus eventos Y bueno, nosotros nos vamos Con un último musical Del grupo La Oración Gracias Vamos a continuar Con otro Oye Mientras haya sol Abra luz Mientras haya luz Hay amor Así eres tú Igualita que Igualita que Igualita al sol Dame más calor Me lo siento bien Dame más y más Dame más amor Mi corazón Mucha emoción Hace descubrir Mi corazón Recordando a los grupos De la llena La oración Empeñe Música Mientras hay sol, abra luz, mientras haya luz, hay amor, así eres tú, igualita aquel, igualita aquel, igualita el sol, dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor, y en tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón. Música Muchas gracias, estrellas musicales. Música José Ceballos Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Estrellas Musicales, me la he pasado muy bien con su presencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a la producción de Videonemesis Televisión y también pues a ti Claudia por la invitación al programa Estrellas Musicales. Música Mucho éxito, muchas bendiciones, feliz día, otra vez. Gracias, gracias, gracias. Música para cada uno de ustedes. Y bueno Claudia, ¿qué más tenemos? En la página de Estrellas Musicales, ahí estamos. Ahí búsquenos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! Adiós. Adiós. Levándome, un bailo perfecto Vamos coloreando el mundo con amor